Richard Porter y la Generación de Corazón Me alejo de tu lado y no sé por qué Llamo y me da tu vida para ser feliz No encuentro el motivo que nos preparó Quizás tú fuiste mala con mi corazón Pienso que son las dudas Salme en mi de confianza Lo que me atormenta y me aleja de ti Yo me sentía dichoso cuando estaba a tu lado Pero dentro de mi alma no confiaba en ti Y eso que son las dudas Salme en mi de confianza Lo que me atormenta y me aleja de ti Yo me sentía dichoso cuando estaba a tu lado Pero dentro de mi alma no confiaba en ti Recorriendo todo el cero Con Richard Porter La Generación de Corazón Para arriba, Cristina Para toda la familia ¡Chau! Me alejo de tu lado y no sé por qué Y yo me voy para siempre Y yo me voy para siempre por no ser feliz No encuentro el motivo que nos separó Quizás tú fuiste mala con mi corazón Pienso que son las dudas Salme en mi de confianza Lo que me atormenta y me aleja de ti Yo me sentía dichoso cuando estaba a tu lado Pero dentro de mi alma no confiaba en ti Por todo el Perú Richard Porter Pienso que son las dudas Salme en mi de confianza Lo que me atormenta y me aleja de ti Yo me sentía dichoso cuando estaba a tu lado Pero dentro de mi alma no confiaba en ti ¡Vale el amor de mi vida! ¡Vio en el arrozario! ¡Hey! Viva la lista ¡Viva la lista! Gracias.